En este video tutorial vamos a estar trabajando con hilos en la plataforma o tecnología Java. Vamos a ver cómo haremos posible que nuestro programa haga varias cosas al mismo tiempo. Nos vamos a dar cuenta de que este escenario donde una aplicación tiene que hacer más de una cosa a la vez, pues es más común de lo que quizás esté usted imaginando en este momento. Para fines de demostración, haremos un programa que contará los números enteros, incrementalmente, de uno en uno. Para esos fines, haremos una clase visual en nuestro paquete org.raidelto.contador. Vamos a hacer nuestra clase ventana. Agregaremos simplemente un label donde se van a presentar los números que se estarán contando. Vamos a llamarle LBL contador a este objeto. Y luego vamos a tener un botón que es quien va a indicar el inicio de la cuenta. Vamos a llamarle btn contar y pongámosle una etiqueta que diga contar. Muy bien, entonces pondremos al botón contar en el action perform, en su evento, lo siguiente. Nosotros queremos que ese label automáticamente vaya contando, como dijimos inicialmente. Por eso que vamos a hacer una variable de tipo entero, a la cual llamaremos contadora, cuyo valor inicial será cero. Entonces haremos un bucle infinito. Es un bucle infinito, por eso ponemos true dentro de la condición, la cual obviamente siempre se cumplirá, siempre será verdadera. Luego, adentro de la condición pondremos el programa a dormir por un segundo, para que cada segundo se incremente el número. Ok, entonces este método sleep, como ven es un método estático de la clase thread, recibe un parámetro entero, que significa la cantidad de milisegundos que va a dormir el programa. De manera que si le pongo mil, estoy diciendo que dormirá por un segundo. De modo que este método lanza una excepción de tipo interruptedException, el cual capturaré en un bloque de try y catch. Luego de dormir un segundo, pues entonces vamos a incrementar esta variable contadora. Y en ese objeto, ese objeto que se llama, que es de tipo jlabel, que se llama lbl contador, le pondremos como texto, por medio del método setText, la conversión a string de lo que valga la variable contadora. Ya vemos aquí que se incrementó en uno, y luego convertimos el valor de esa variable a un string, y posteriormente se lo asignamos como texto al lbl contador. Como les había comentado, el objetivo es, cada segundo se irá incrementando en uno el valor guardado en el label. Luego de un segundo, presentará un uno, luego dos, luego tres, y así sucesivamente. Lo interesante de este ejercicio, es que al ejecutar este programa, nos daremos cuenta de que tenemos la impresión de que el programa está frisado. Si se fijan en la forma del botón, pues realmente pareciera que sí, que está frisado. De hecho, el objetivo fundamental del programa, pareciese que no se hubiera logrado, porque han pasado varios segundos, y aquí no se ha mostrado ningún número. Realmente lo que pasa, es que en Java, solamente se puede hacer una cosa a la vez, por default, de manera predeterminada. Si yo quiero hacer más de una cosa a la vez, como por ejemplo, contar los números, pero también poder presentar esos números, y poder hacer que el programa siga su funcionalidad, tengo que manejar todo por medio de hilos diferentes. Aquí esto aparece frisado, porque realmente el hilo de ejecución que se encarga de presentar gráficamente, el contenido del jlabel, no puede hacer nada. No puede hacer nada porque Java solamente puede hacer una cosa a la vez, y lo único que está haciendo es contando. Y recuerden que ese hilo, el único hilo que está contando, está en un bucle infinito, nunca sale. Como nunca termina, pues entonces, este hilo, que es el encargado de pintar acá, nunca logra hacer su objetivo. Para lograr nuestra misión, y poder finalmente hacer que el contador funcione como esperamos, vamos a hacer uso de la clase Thread. Como su nombre lo indica en inglés, significa hilo, un nuevo hilo de ejecución. Y así haremos, haremos una clase que se va a llamar Hilo Contador. Pero, esta clase extenderá de la clase Thread, la cual está en el paquete JavaLang, eso significa que no tengo que importarla. Vamos a sobreescribir el método Run, que está contenido en la clase Thread. Y básicamente, al iniciar la ejecución de un hilo, se ejecuta el cuerpo del método Run. Para fines de este ejemplo, haremos que el constructor de la clase Hilo Contador, reciba un JLabel, al cual llamaremos etiqueta. Ese atributo llamaremos etiqueta. A ese parámetro, le llamaremos etiqueta. Tendremos, claro, importaremos la clase JLabel, y vamos a tener un atributo de tipo JLabel, que se va a llamar etiqueta, igual que este atributo que recibe el constructor. Ya luego, vamos a decir que el atributo de etiqueta es igual al parámetro etiqueta que se recibe en el constructor. Una vez dentro del método Run, vamos a hacer nuestro bucle infinito. Vamos a tener también una variable privada de tipo entero, que va a ser nuestra variable contadora. Dentro del while, vamos a proceder a incrementar esta variable. Y, posteriormente, vamos a llamar al método setText del JLabel, que me pasaron aquí al constructor. Y le voy a poner como valor, la conversión string de la variable contadora. Tal como hicimos anteriormente, vamos a poner ese hilo a dormir por un segundo. Tal como dijimos anteriormente, manejo la excepción, que eso arroja, este interrupted exception. Ok, muy bien. Ahora, en vez de iniciar directamente nuestra labor de contar, vamos a iniciarla en un nuevo hilo. Para esos fines, vamos a instanciar la clase hilo contador. Luego, vamos a hacer lo siguiente. Importaremos la clase hilo contador. Y al constructor le enviaremos la referencia del label contador. Luego, a este objeto que creamos aquí, al objeto hilo, lo mandaremos a iniciar. Y hay que tener mucho ojo con esto. Y es que el método start inicia el hilo. Inicia la ejecución del nuevo hilo. Y consigo, este ejecuta el método run. Pero no debemos de llamar directamente al método run. Y esto así, porque si llamamos directamente al método run, se estará ejecutando el contenido, pero no se creará un nuevo hilo de ejecución. Ahora, al ejecutar nuestro programa, pues vamos a ver como ya si mi programa puede hacer varias cosas a la vez. Cuando le doy a contar, pues vemos que ya no tengo la sensación de que mi aplicación está frizada. Y de hecho, vemos como realmente si está funcionando, como está contando mi programa. Y podemos hacer que esta ventana haga alguna otra cosa para demostrar de una manera más fehaciente de que en efecto este programa, esta aplicación, es capaz de hacer varias cosas a la vez. Para esos fines, agregaremos un botón al que llamaremos saludar. Cuya única funcionalidad será desplegar un mensaje saludando. El objetivo es demostrar que este programa puede hacer esta función de desplegar un cuadro de diálogo, cuando le demos al botón saludar. Y a la vez seguir contando. Es decir, que de una manera visible, vamos a poder apreciar que nuestro programa está haciendo dos cosas a la vez. Vamos al Action Performed, este botón. Y vamos a decir que cada vez que me presionen el botón, vamos a imprimir un mensaje que diga Hola. Esto lo hacemos por medio del método ShowMessageDialog de la clase JOptionPaint. Donde le pasamos el componente al cual se va a ajustar. Si le pongo nulo, se ajustará al centro de la pantalla. Luego pongo el texto y luego el título que tendrá ese cuadro de diálogo. Finalmente, vamos a decir que tipo de cuadro de diálogo será. En este caso, vamos a decir que es un mensaje de información. Information Message. Al ejecutar el programa, pues nos damos cuenta de que en efecto, mi programa puede contar. Y mientras cuenta, puede hacer otras funcionalidades. En este caso, una funcionalidad simple. De poner un mensaje que dice Hola. Pero fíjense que en ningún momento se detuvo la cuenta. En efecto, se hizo varias cosas a la vez. Una forma de como pudimos haber logrado lo mismo es implementando la interfaz Runnable. Nosotros pudimos decir que nuestra clase JFrame implementa la interfaz Runnable. Y lo que sucede es que hay algunos casos, como en el caso de la clase Ventana, donde ya mi clase extiende de otra clase. De modo que la clase Ventana no pudiera extender de Thread. Porque como sabemos en Java, solamente puedo extender de una sola clase. En ese caso, tengo la alternativa de implementar Runnable. Y al implementar Runnable, pues implemento el método Run que implementamos aquí en la clase y lo contador. De hecho, podemos copiar el mismo contenido del método Runnable y lo copiaremos en el método Runnable de la clase Ventana. Básicamente, lo que queremos hacer es lograr el mismo efecto, lograr el mismo resultado que hicimos al utilizar la clase Thread. Pero utilizando la interfaz Runnable. Runnable de modo que la variable contadora, vamos a declararla como una variable local. Aquí ya, en vez de etiqueta, es directamente el atributo LBL contador. Luego, en el Action Perform del botón Contar, en vez de crear una nueva instancia de la clase Hilo Contador, pues lo que haremos será una nueva instancia de la clase Thread. Y al constructor de Thread le mandaremos este objeto de tipo Runnable. En este caso, el objeto de tipo Ventana, al implementar la interfaz Runnable, pues lo puedo enviar al constructor de Thread. Por eso le digo, que le voy a enviar como parámetro Ventana.diz. Y la razón por la que pongo Ventana.diz, en vez de escribir solamente this, es que recuerden que estamos adentro de una clase anónima. Una clase anónima que empezó aquí y terminó aquí. Y de modo que si yo hubiese escrito this, Java cree que estoy haciendo mención a ese objeto que pertenece a una clase anónima. Le digo Ventana.diz para que él sepa que me estoy refiriendo a la clase exterior Ventana. De modo que al ejecutar esto, utilizando la interfaz Runnable, pues me doy cuenta de que en efecto obtengo el mismo resultado. Y vemos que en esta segunda fase, en este segundo ejemplo, realmente no estamos utilizando la clase Hilo Contador. Es decir que estamos logrando exactamente lo mismo, pero con una arquitectura diferente. Ya será opción suya determinar cuál mecanismo sería más eficiente para la solución suya. Ya sea Runnable o ya sea extendiendo de la clase Threat. Algo importante de los Hilos es que estos tienen prioridades. Puede ser que yo tenga varios Hilos haciendo cosas diferentes. Y obviamente habrán Hilos que tendrán prioridades mayores que otras. De modo que vemos que con el método Set Priority yo puedo ponerle una prioridad a un hilo. Por ejemplo, a este hilo le pondremos... Fíjense que puedo ponerle prioridad máxima, que es Max Priority. Prioridad mínima. O prioridad normal, que sería la prioridad intermedia. En este caso en específico no vamos a notar la diferencia, porque como quiera estoy mandando este Hilo a dormir por un milisegundo. Perdón, dormir por un segundo. Pero en situaciones donde tenemos un Hilo que se conecta a una base de datos, un Hilo que va mostrando el reloj con la hora actual, y que tenga varios Hilos de ejecución, pues será prudente que determinemos cuál es la prioridad de cada Hilo de ejecución para nosotros asegurar el mayor performance, el mejor rendimiento y la mejor estabilidad de nuestro sistema. Una situación de la cual debemos estar alerta y estar al pendiente, es que cuando tenemos varios Hilos de ejecución que están funcionando de manera independiente en nuestro sistema, pues cada uno puede accesar a diferentes métodos, obviamente, pero puede darse el caso en que dos Hilos, dos o más Hilos, entren al mismo tiempo a un método de un objeto. Esto puede traer ciertos problemas a la hora de ejecutar el programa. En este caso, estamos viendo la implementación de un conocido patrón de diseño llamado Singleton. Esto lo que busca es que haya una sola instancia de la clase, en este caso de la clase Ventana. Pero, ¿qué pasa si hay dos Hilos de ejecución que entran al mismo tiempo a este método que es de instancia? Si hay dos Hilos que entrasen al mismo tiempo, pues cuando cada Hilo pregunte si instancia es igual a nul, en ambos circunstancias, le responderá que sí, que es nulo. ¿Qué sucederá? Que en ambos Hilos se creará una nueva instancia de ventana, rompiendo entonces el objetivo de este patrón de diseño. En vez de tener una instancia, como queremos, tendremos dos. Esto es solamente uno de los casos que podemos tener problemas, con este caso de que varios Hilos accesen al mismo tiempo a un método. Pues, Java, para ayudarnos con esta situación, nos provee el keyword SYNCHRONIZED. SYNCHRONIZED me permite a mí la seguridad de que solamente un Hilo entrará a la vez a este método. De modo que cuando, en el escenario que hemos presentado anteriormente, en el que dos Hilos accesan al mismo tiempo a este método, pues, al momento mismo de que el primer Hilo entra a este método, pues, este cerrará con llave este método hasta que él salga. Cuando él salga, es entonces cuando el segundo Hilo podrá entrar. De ese modo ya me aseguro totalmente de que solamente será una instancia de esta clase. Entonces, ¿qué sucederá en este caso? Donde yo tengo varios Hilos que están con la llave de un método en específico. En este caso, tengo un Hilo con la llave del método 1, y luego tengo un Hilo con la llave del método 2. Entonces, sucede que este Hilo está esperando a que se libere la llave del método 1 para entrar. El Hilo que está en el método 1 está esperando que se libere la llave del método 2 para entrar. Significa que este Hilo está esperando por este, y este está esperando por aquel. De modo que este, hasta que no encuentre una manera de cómo accesar al método 1, no liberará la llave del método 2. Lo mismo pasa en este caso. Ambos Hilos se quedan esperando el uno por el otro, y al final se quedan esperando por siempre. Esta aplicación, este error, que es común en todas las tecnologías, no solamente en Java, se llama Deadlock, y hace que nuestra aplicación se frise.